El exalcalde del municipio de Saravena, Yesí Lozano, que acompañó a la familia Hernández Sánchez por el asesinato del diputado del departamento de Arauca, Carlos Hernández, solicitó al Gobierno Nacional que se deben realizar los diálogos regionales y también dijo que cada día se hace más difícil hacer política en esta región del país. Lideres políticos del municipio de Saravena durante el sepelio del diputado asesinado Carlos Alberto Hernández rechazaron el vil asesinato y a la vez hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que reactive los diálogos regionales con los grupos armados ilegales. La verdad que duele en el alma porque no es la forma de poderle pagar a una persona pública del trabajo que hacen. Yo sé que nos critican porque estamos en la vía pública, pero solo los que están al lado de uno conocen cuál es el sacrificio también que se hace para uno sacar adelante proyectos para su comunidad. Y le duele a Saravena la muerte de este líder que tenía unas aspiraciones importantes. Habíamos hablado hace unos 20 días de sus aspiraciones a la gobernación, habíamos hablado sobre ese tema y pues duele. A los actores del conflicto pedirles que ya no más violencia, que no más guerra, que no más muertos en Arauca. Yo creo que es suficiente la sangre que hemos puesto en este pueblo, en este departamento y que ya cese. Y al nuevo gobierno que se siente hablar con los actores armados para que logremos esa paz que tanto anhelamos los colombianos y especialmente los araucanos, los arabenenses. El exalcalde del municipio de Saravena, Yesí Lozano, dijo que con el asesinato del diputado del departamento de Arauca, Carlos Alberto Hernández, se convierte cada día más difícil hacer política en esta región del país. Por supuesto, claro, porque ahora mismo ya son varios, se engrosa esa lista de líderes políticos que han puesto la vida por su comunidad y entonces pues afecta de todas formas nuestras familias preocupadas, la misma gente. Entonces es bastante preocupante la situación porque pues se trata de un hombre no tan polémico. Ustedes saben que Carlos Hernández, dentro de sus actuaciones, no era un hombre polémico, era un hombre pacífico y lo que se veía era que estaba trabajando por un pueblo. Entonces sí, yo creo que enlutece la política araucana y también yo creo que nos pone a todos con un momento de temor de seguir haciendo política. El líder político le hizo un llamado al nuevo gobierno nacional para que realice los diálogos regionales con los diferentes grupos armados ilegales. Es que la propuesta que hemos hecho siempre desde el punto de vista es esa, que lo hagamos regionales porque es que nosotros somos los que conocemos la problemática y de pronto fue uno de los errores que se cometieron con las FARC, que lo hicieron allá en La Habana desde Bogotá y desconocieron la verdadera necesidad que teníamos en las partes donde están ellos activos. Entonces nosotros sí queremos que nos escuchen, que escuchen a las víctimas antes, que escuchen a la comunidad y igualmente también que escuchen a los comandantes regionales porque mire que hicieron el negocio con los comandantes grandes y los regionales se quedaron. Entonces aquí toca, el objetivo es que cada uno de los que hacen parte de esa organización hagan parte también del proceso de paz. El dirigente político acompañó a la familia del diputado del Departamento de Arauca, Carlos Alberto Hernández al sepello que se realizó en el municipio de Saravena.